Juan y la planta de habas Juan estaba cansado de llevar todos los días a la mañana los baldes de leche al mercado Un día Juan le preguntó a la mamá si podrían vender la vaca La mamá le contestó que no podrían Y le preguntó, ¿de qué vamos a vivir? ¿Y si tomamos la leche de la vaca? Pero ninguno de los dos nos gusta la leche La mamá se cansó de decirle que no a sus propuestas y finalmente le gritó que vendiera la vaca Juan ató la vaca y se encontró a un campesino al cual le cambió la vaca por las semillas de habas Cuando volvió a su casa le mostró las semillas a su mamá y juntos las plantaron Al día siguiente apareció una planta enorme Juan repopó la planta y se encontró con una carretera gris Caminó hacia encontrar una casa, volvió a la puerta y la abrió una mujer Le preguntó si era humano Juan le respondió que era humano e inglés La mujer le dijo que su esposo era un gigante y se comía todo lo que veía Juan siguió insistiendo para poder entrar La señora muy amablemente lo dejó pasar Luego de tres tazas de té se sintieron los pasos del gigante Y la señora rápidamente lo escondió en el horno Juan pudo ver al gigante comerse dos terneros y tomando vino Una vez finalizada su cena le pidió a la señora que trajera la gallina Y le ordenó que pusiera un huevo de oro Cuando el gigante se durmió Juan le robó la gallina Luego de un tiempo y gracias a los huevos que ponía la gallina Se pudieron comprar ropa, platos, un auto y arreglar su casa Un día Juan decidió volver a trepar por la planta de habas Caminó por la carretera hasta volver a encontrar la casa Otra vez tocó la puerta y le abrió la mujer del gigante Que no lo reconoció porque estaba más gordito Lo dejó pasar y le ofreció un jugo No llegó a terminar de tomar Que llegó el gigante y tuvo que esconderse en la cena Desde donde espió al gigante Lo vio comiendo y tomando Cuando terminó de comer El gigante le pidió a la señora que le trajera los sacos de dinero Juan observó como el gigante jugaba con las monedas Y en ese momento decidió que se las llevaría Cuando se estaba llevando las monedas Juan se encontró con el gato Al cual tuvo que extraer Juan dolió con los sacos de monedas Y le contó a su mamá Estaban felices Hasta pudieron arreglar la casa Juan decidió escalar nuevamente la planta De abas y se encontró con una bandada de pájaros Que gritaban peligro A pesar de esto Juan continuó trepando Hasta llegar a la carretera gris Y continuó hasta encontrar nuevamente la casa del gigante Tocó la puerta Y otra vez salió la señora Y no lo reconoció Ya que estaba vestido elegantemente La señora le comentó que su esposo era un gigante Y que estaba más enojado que nunca Desde que le habían robado la gallina y los sacos de dinero Al día siguiente Juan vuelve a la casa del gigante Y esta vez se escondía dentro de un caldero Mientras el hombre cenaba Juan echó un vistazo luego de la cena El arpa comenzó a tocar una melodía de cuna Y el gigante se quedó dormido En ese momento Juan aprovechó y se robó El instrumento Salió corriendo Hasta llegar a la planta de habas Y se deslizó por el tallo Hasta llegar a su casa El arpa le avisaba por donde estaban yendo Junto con su mamá Decidieron achar la planta Y de este modo terminar con el gigante Y vivieron felices para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!